En el siguiente video quería hablar un poquito sobre el libro Frankenstein y sobre todo de su simbolismo. Editada inicialmente de forma anónima, los monstruos ocupan los capítulos de claustros, fachadas de iglesias, miniaturas, literatura, tapices y en general toda actividad creadora. La temática monstruosa tiene como finalidad provocar la atención de los lectores y con esta obra se logra que el lector se sienta identificado con el monstruo. Este monstruo no es otro que el hombre moderno, al que otros autores como Baudelaire llaman el monstruo delicado. Baudelaire nos dice que es el diablo el que tiene los hilos que nos mueven y que los seres humanos descienden al infierno cada día un paso más, sin horror, a través de tinieblas que apestan. El ser humano evoluciona y se vuelve cada día más bestial, como el monstruo del libro. Shakespeare nos dice en su Hamlet, ¿qué es el hombre si tan solo ansía comer y dormir? Una bestia, nada más. El monstruo es el nuevo hombre que nació de la revolución francesa. El génesis de esta revolución fue la localidad alemana de Ingolstadt, en Baviera, en 1776. Es el mismo lugar, es una curiosidad, que es el mismo lugar en que Victor Frankenstein estudia medicina y crea a su monstruo. El fundador de la poderosa dinastía financiera Rothschild financió a un oscuro exclérigo jesuita para que fundara una sociedad secreta con el propósito de liderar las logias mazónicas que se habían reorganizado en 1717 y respondían a las monarquías inglesas. Se trató de la logia de los Illuminati de Baviera o también llamado de los Perfeccionistas. Como dato interesante diré que el libro El Arte de la Guerra llegó por primera vez a Europa traducido por un sacerdote jesuita que fue J.J.M. Amioto en los años anteriores a la revolución francesa. El pensamiento de Sun Tzu es el mismo que se basó la revolución francesa y es el mismo del mundo moderno. Básicamente consta de dos puntos. Todo arte de la guerra se basa en el engaño y el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Si las masas se dan cuenta de quienes son sus amos y cuáles son sus planes, podrían someter a estas élites al mismo tormento que sufrió el titán Prometeo, que es el mensaje de la obra. Las élites pueden crear y destruir a voluntad porque son como a Prometeo, son dioses en la tierra. La criatura es equivalente a Adán, caído en desgracia, a los ojos de su creador. En este caso el monstruo representa a la masa de hombres. Frankenstein le dice a su creador, Soy vuestra obra y seré dócil y sumiso para con mi rey y señor, pues lo soy por ley natural. Pero debéis asumir vuestros deberes, los cuales me adeudáis. Debía ser vuestro Adán, pero soy más bien el ángel caído a quien negáis toda dicha. El monstruo conoce a su creador a través de un libro, el diario del Dr. Frankenstein, y esta quizás sea una alusión a la Biblia. Como parte de la nueva agenda luciferina se fomenta el odio del hombre hacia su creador en el mundo moderno. Esta obra también nos habla de la perversión a la que nos pueden llevar el desarrollo científico. El nombre del protagonista significa victoria, como las casas de la victoria del libro 1984 de Orwell. La ginebra de la victoria, los cigarrillos de la victoria, etc. Y que son una referencia a la diosa de la victoria. Hay mucha numerología en los nombres de los personajes. El protagonista de la novela de Mary Shelley es el joven Dr. Victor Frankenstein. Victor, aplicando la numerología pitagórica, nos da el número 33, que es el grado máximo de la masonería. Este número es el mismo Delgado, el gran arquitecto del universo. Su apellido, o sea Frankenstein, nos da 55, que es el mismo valor numérico de la palabra Satán. Que Satán significa el adversario de Dios. Entonces, si sumamos el nombre y el apellido del personaje, obtenemos otro número super importante, el 88. Este número lo vemos en películas como Volver al futuro, en la cual se requieren 88 millas por hora para que la máquina viaje en el tiempo. En esta película vemos un perro viajar a 88 millas por hora. El perro es el K mayor, donde está la estrella más brillante del cielo, Siria, la estrella perro. Se relaciona entonces con este número, el 88. La carta también 17, el tarot, el estrella. En esta vemos a Sirio, con 8 rayos de un color y 8 rayos de otro. También el 88 está nuestra bandera nacional. Tenemos 8 rayos rectos y 8 curvos, o creo que también se le llaman flamígeros. El tablero de ajedrez es de 8x8 casillas. Además, el elemento químico radio se describe como el dios solar Ra y su número es el 88. Otro dato es que 8 más 8 nos da el número que Vitruvio llama perfectísimo, que es el 16, que es 10 más 6. El origen de Víctor es ginebrino y nació en el seno de una de las familias más distinguidas del país. Por lo tanto, los creadores del hombre moderno, el monstruo, son personajes que pertenecen a la élite. El protagonista se casa con su prima, como lo hacen las élites. Caroline Frankenstein adopta a Elizabeth, nacida en una familia pobre italiana. Pero en realidad es hija de un noble italiano, o sea, tiene sangre real. A la edad de 5 años la adopta y es lo único que se sabe de ella. La gran meta de Víctor Frankenstein es crear vida de la nada, es decir, convertirse en una especie de dios que domina el aspecto de la vida. De ahí el subtítulo de la obra original, refiriéndose al doctor como un moderno prometeo. Prometeo era, según la mitología griega, un titán al que se le atribuye la creación de la humanidad. Las élites se consideran dioses, mientras que las masas son consideradas monstruos repugnantes, bestias bípedas, las cuales deben distinguirse. En la Rockefeller Plaza vemos una escultura de Prometeo, que Prometeo y Lucifer están relacionados unos mismos. Y ellos son los Prometeos modernos, eso es lo que nos dicen. Ellos crean el mundo moderno, ellos se consideran titanes o dioses. Y lo dicen abiertamente en libros como Homo Deus. La élite siempre tiene proyectos diferentes a quienes viven en la pobreza. Harari nos dice, en el siglo XXI, los que viajen en el tren del progreso adquirirán capacidades divinas de creación y destrucción. Mientras que los que se queden rezagados se enfrentarán a la extinción. Cuando el automóvil sustituyó al carruaje, tirado por caballos, no mejoramos los caballos, los retiramos. Quizás se haya hora de hacer lo mismo con el Homo Sapiens, o sea la masa. Es interesante ver cómo se refieren a la masa de hombres comunes y cómo se describen ellos mismos como hombres dioses. En el libro aparecen referencias al número mazónico 13. Este número es el génesis de la obra alquímica del protagonista. Se nos nombra posteriormente obras de famosos alquimistas como Cornelio y Saripa. Después aparecen Paracelso y Alberto Magno. El 13 siempre evoca rebelión contra Dios. Por ejemplo, en Jueces 2.13 nos dice, y dejaron al señor y sirvieron a Val y a Staroth. El número 13 lo vemos repetido hasta el cansancio en el billete de un dólar. El capitán del barco y Víctor Frankenstein poseen la misma numerología en sus nombres. Porque ambos son iguales, son capaces de todo por lograr sus objetivos. Como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. También es interesante que el capitán quiere ir al polo norte. A unas tierras inexploradas, los que nos recuerda a relatos y teorías como el de la tierra hueca. Como conclusión, este libro es una obra puramente elitista, que considera a los individuos de la élite dioses como el titán Prometeo. La masa se identifica con el monstruo. El mazón Albert Pike nos dice, Hay poca simpatía entre la masa y las más altas verdades. El hombre moderno puede encontrar la correspondencia entre el nobu sordo seclorum y su vida particular y cotidiana. A través de lo que los rodea en su día a día, su trabajo, su salario, su número de identificación nacional, sus compañeros, sus vacaciones, sus compras, sus problemas, sus fiestas, sus bancos, sus médicos, sus derechos como ciudadano, su crédito hipotecario, su educación, su tiempo libre, su participación electoral, su alimentación, sus partidos políticos, su turismo. Absolutamente todo se refleja en el proyecto global aquí expuesto. Si el conocimiento aplica la conciencia, la caída libre hacia la ignorancia nos hace inconscientes como meras piedras con apariencia humana movidas solo por la inercia. Joan Conrad Dieppel, teólogo, científico, físico, químico, alquimista, encarna casi al completo la visión de Chile sobre la búsqueda de la verdad científica y los límites de la conciencia del hombre sobre la incertidumbre, con su obsesión por la búsqueda de la inmortalidad y la siniestra leyenda a su alrededor. Dieppel parece ser el símbolo de una época descreída, extrañamente pesimista, pero sobre todo llena de una profunda ambición de conocimiento. En el año 1733, el párroco del pueblo escribió una carta a un corresponsal privado en la que aseguraba que Dieppel estaba obsesionado con lo profano y estaba a punto de perder su alma en su lucha contra la oscuridad. Bueno, poco tiempo después hay que decir que apareció muerto en una macabra situación, ¿no? La conexión de Dieppel con el castillo de Frankenstein es evidente, puesto que es el lugar donde nació. Existe controversia acerca de la idea de que Dieppel sirviera como inspiración para la novela de Frankenstein de Mary Shelley. Cuando Frankenstein muere, el monstruo aparece en el camarote donde reposa el cadáver. La criatura sabe instintivamente dónde se encuentra su creador. El último discurso que pronuncia incide en la contradictoria dualidad entre creador y criatura. Después de haber destrozado su vida y desear su muerte, llora ante el cadáver de Frankenstein y se propone darse la muerte a sí mismo. Su existencia no tiene sentido sin él. El hecho de que la muerte de uno conlleva la del otro acaba de confirmar el vínculo entre ambos como dos partes de un mismo ser que no tienen sentido por sí solas. La idea final que nos quiere dar es que la masa no puede sobrevivir por su cuenta sin la élite que la esclaviza. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse y nos veremos en el próximo video. Como dice Hamlet, el resto es silencio.